La alegría hermosa, felicidades de todo corazón Que linda está la maña, en que vengo a juntarte Venimos todos con gusto y placer 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 Y en la vida del morir Cantaron los ruidos del tiempo ¡Gracias! 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 ¿Por qué no soy de tu clase que mereces algo mejor? Yo solo escucho lo que dice el corazón Tú eres por mucho lo mejor que me pasó Dice, bebe, que me voy, que me van a encontrar Las cosas en la sociedad son redes con la izquierda Dice, bebe, que me voy, que me van a encontrar Las cosas en la sociedad son redes con la izquierda Pero me voy a hacer feliz, mi amor, oh, 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 y te voy a hacer feliz, corazón. Amar el corazón, y hoy vamos a conocer si vamos a ver la historia de Reyes. Amar el corazón, y hoy vamos a conocer si vamos a ver la historia de Reyes. Yo solo escucho lo que dice mi corazón, tú eres por mucho lo mejor que me pasó. Reyes. Reyes. Amar el corazón, y hoy vamos a conocer si vamos a ver la historia de Reyes. 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 A la familia Martínez, enseñamos a todos A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia Que vio con las mujeres, a todos los miembros de su amor A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia A la familia Marrón, a todos los miembros de su familia Más que chingada de compadre esta noche en la raza bailando Ahora bailamos esto Saque la vaina de compadre Más que chingada de compadre Más que chingadas Más que chingada de compadre 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 con un sabor y esto es la presencia musical desde San Luis Potosí, la historia borbeña. ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Arriba la quinceañera! ¡Lito favorito! ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, querida, alegrará con mi corazón Y por mucho que tú me digas, no es mi buen satisfacción Que bonitos labios tienen, labios con el sol Si no me correspondieras, yo me cagaría, salía mayor Que vinco a ti en la vida, mi esperanza me da en ti Yo me canso ir contigo, mi amor no sufrir Esa es la canción, es la canción de la Isabel Es malita como un error y tan bella como un cadáver Y seguimos de la canción, si no me conocías, no es mi amor Es malo, mi carnaño, mi carnaño, mi carnaño, mi carnaño Es malo, mi carnaño, mi carnaño mucho menos que ser un camino si supiera que alguien me lo siga con su visión de un alonido en el mar del corteo ingreso el corteo estaba sentido aunque cuando engaña de mar no hace tanto de ser tuyo y si no le demuestra confianza él tendrá que limpiar la verdad no sé, no, solo el tiempo y bien de que su alma intentará que el mundo nunca tuvo como querer como tú en el tiempo que vengo para volante él será el conductor de tu vida pero yo voy a ser su ayudante pero no sabía que el cerebro se encontró la mujer y una presencia sin gracia y aunque sea que un día ya voy a olvidar Amor o algo, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recuinar Ando bañando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero el sueño se pide, mejor le pida los que me pide Ando bañando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero el sueño se pide, mejor le pida los que me pide Y se le dieron Y nos dan como saludos de la familia Marrón, la familia Martínez Y nos saludamos, muchas gracias La raza de la Álvaro Obregón, mi compadre, los saludos Ciudad del país, San Luis Potosí, los hijos San Luis Potosí, los hijos San Luis Potosí, los hijos Ah, qué chingada, que no danza, miren nomás, qué bonito. Bailamos al héroe del rato. ¡Uy! ¡Biense! ¡Biense! ¡Tenemos, compañeros de la raza que estamos almirando. ¡A la raza de la bola, compañeros de Minerva! ¡Lenamos los saludos, Alejandro Martínez, los saludos son cordiales, 12 contra 0, el corrio de Juan Marta, ¡yes! ¡Lenamos los saludos, Alejandro Martínez! 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 y 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 Música 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 que solicita las canciones de grabaciones. Ese ritmo de cumbia se llama La Revolcada. La Revolcada 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaro! Ahora que te fuiste se me acaba esperando de vivir Me cae hasta el suelo que fuego y fuerte golpe Quería ser sin ti mi alma que haré morir por el fin Sujo conmigo de lo grande que me ha llegado por tu alma feliz Todo lo intentado para poder detener te quisiste vivir El amor vendí, quiero morir Y si acaso volver a buscar mis brazos Estarán abiertos, esperándote No voy a olvidarte Aunque pase el tiempo En mi pensamiento siempre hay que existir Y si acaso volver a buscar mis brazos Dentro de mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y si acaso volveré a buscar mis brazos El saludo de parte de Chapa de la Quine Ahí estamos, Raza, déjirle Manten la clave, hombre ¡Adiós! 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 Y además, con fecha roja. Qué chido es, qué chido es. Qué chido es, qué chido es. Música 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 Y ella no se piensa con ella Y ahora para los bailes se compraba una botella Y ahora para los bailes se compraba una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llama luego, luego busca bailadora Y la llama luego, luego busca bailadora La gente la mira y empieza a gritar La buena bochona, nadie te puede igualar 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 Para el spray Y le llaman su bebé, al llevarme la canción Y ella va a darle todo lo que piensa con ella Ritmo y sabor Y la llaman, nadie te puede igualar ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La marcha pa' arriba, la marcha pa' arriba. 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 ¡Gracias! 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 Mi amor es Antes de estar Conmigo Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el que vives Conmigo Que nunca nadie Ha tocado tu cuerpo Mucho menos Besado en tus labios Que no me hayan hecho Sentir sus caricias Como yo Quisiera olvidar Que has vivido con otros Como hoy lo haces contigo Quisiera pensar Que el amor más bonito Es el que vives Conmigo Que tu corazón Para nadie más ha latido Que no has hecho con otro Lo que haces conmigo Que nadie más Conozca tu cuerpo Como yo Ay, como quisiera Haberte conocido Cuando éramos niños Inocentes de la vida Que tan perfecto Y tan hermoso Todo sería La primera vez Así hubiera sido El primer beso Hasta el último suspiro Que tan perfecto Y tan hermoso Hubiera sido Y tan hermoso Y tan hermoso Todo sería Todo sería Todo sería La primera vez Ay, si yo hubiera sido El primer beso Hasta el último suspiro Que tan perfecto Y tan hermoso Hubiera sido Inocentes de la vida A los amigos Muchísimas gracias La familia, la familia, la familia, la familia. Bienvenida a su papá. Su hija, Zareli. Anaquí, señora, renuncia. Que vio un gallino de la gente de la canción. A dar nuestra bonita para que me damos la bomba. Le cuento muchas gracias. Gracias, compañeros. No se nos olvide. Seguimos en nuestras redes sociales. No necesitan en ellas. Cualquier informe. Por aquí nos atenderemos personalmente. No necesitan en las redes sociales. 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 ¡Gracias! 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 No se me canse, no se me canse, y nomás para que vea que la historia nos vea y no queda mal. Otro guapano y lo bailamos. Esto es guapano. Ay, gracias. Ay, gracias. Y que se va bien, parejito, ahí en la pista de baile, parejito, todos echando nuestra cita, vueltecita, la vueltecita, ahora. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Sigan solo pasando bonito, gracias.